de muerte, la palabra cabra. No se podía pronunciar la palabra cabra en su presencia. Y es muy sencillo, él pensaba que se parecía a una cabra. Las cabras, que eran espatilargas y velludas, pues él cuando las veía, cuando las visionaba, tenía la sensación de ser como ellas, de ser una cabra. Por eso cada uno, cada uno que dijera cabra, moría ejecutado. Así era la mente de Calígula. Comenzaron los desmanes, desde ese octubre del año 37. En tan solo un año de mandato, se gastó 3.000 millones de sestercios. Eso es más o menos como todo el tesoro que tenía Roma. 3.000 millones de sestercios. Mandó construir una nave, un barco, con incrustaciones de joyas y oro. Un barco para él, para sus paseos. Los dispendios eran exageradísimos. Empezó a quedarse sin dinero, sin sestercios. Así que subió, elevó los tributos, hizo pagar impuestos a las prostitutas. Incluso creó un prostíbulo en el propio palacio imperial. Así, no necesitaba cobrar impuestos porque ya era el propio empresario. Era, ya os digo, amigo de las prostitutas, pero claro, estas tenían que pagar los pecunios. También, pues, ideó una fórmula amistosa para heredar todas las fortunas de Roma. Cuando se enteraba que algún abistócrata se había enriquecido, cuando constataba que alguien era más rico de lo normal, le ordenaba directamente que le nombrara su heredero. Así Calígula se convirtió en el heredero de toda Roma. Cada vez que fallecía, porque lo normal es que nada más proclamarle su heredero, el rico falleciera, por asesinato normalmente. Pues claro, Calígula ordenaba que rápidamente la fortuna del fallecido pasara a su arca. Fijaos el clima de psicosis, el clima de histeria que se iba generando en la sociedad romana. Todos estaban atemorizados, todos estaban acongojados por la actitud de Calígula. Y este no parecía parar, no quería parar. ¿Hasta dónde sería capaz? ¿De qué sería capaz? Calígula el temible, Calígula el temido, Calígula el insaciable, se fijó en su hermana, en su querida hermana Drusilla. Con ella concibió un imperio, un imperio grande, inmenso, dominado por los dos dioses. Sí, porque iban a ser dioses. Drusilla quedó embarazada. Fijaos la circunstancia, vamos a decirlo todo, porque Calígula había realizado, había practicado el acto sexual con sus tres hermanas. Las tres. Pues con las dos primeras, luego que la condenaría por cierto a cárcel, a prisión en una isla, en una isla recóndita, bueno, las dos primeras nada, pero la última, Drusilla, la más joven, pues Calígula estaba enamorado profundamente de su hermana. Y se casó con ella, como no estaba permitido casarse entre hermanos, pues buscó en los rituales tolomaicos, los rituales llevados por Alejandro Magno a Egipto, y buscó en Egipto la solución a su problema. Y encontró que efectivamente, en esos rituales tolomaicos, los hermanos se podían casar, tal y como lo había hecho Cleopatra y su hermano. Bueno, pues ordenó un ritual, un ritual tolomaico, y se casó con Drusilla. Drusilla tenía más miedo que vergüenza, y quedó embarazada. Aquí viene algo terrible en la historia de Calígula. Calígula, que también se presumía que tenía ataques de ansiedad, pues tenía eso, una terrible ansiedad, un terrible estrés, por saber cómo sería su heredero. No pudo esperar. Drusilla estaba embarazada de ocho meses. En una noche, en una noche terrible, Calígula se presentó en los aposentos de Drusilla. Y sin mediar palabra, o si lo hizo, tampoco se supo, rajó de arriba abajo a su hermana. Rajó a su hermana y extrajo el feto. De esa manera acabó la dulce Drusilla, y su heredero, porque los dos murieron. Una historia tremenda. Le gustaba, por ejemplo, ya que estaba muy metido en todo lo que fue la sociedad alejandrina, la sociedad tolomaica en Egipto, le gustaba disolver perlas. Perlas y tomarlas con vinagre. Cogía un vaso de vinagre, disolvía las perlas, y se lo tomaba. Pensaba que le venía muy bien, porque lo había aprendido de lo que hacía Cleopatra. Cleopatra hacía lo mismo, tomaba esas perlas disueltas en vinagre. Bueno, pues durante toda su vida, Calígula estuvo tomando perlas disueltas. Fijaros qué fortuna se vivió el señorito. Perlas con vinagre. Eso es lo que tomaba, era su bebida favorita. Pero también le gustaba comer, y comía con una de sus mayores distracciones. Esta distracción no era otra, sino la de colocar presos, presos delante de su mesa, y mientras que él ingería las viandas, mientras que él bebía vino, pues se reía a mandíbulo batiente, viendo cómo torturaban a esos presos. Queda reflejado en una crónica, que en una ocasión, mandó cortar las manos a un preso. Y con esas manos, ordenó crear una especie de colgante. Un colgante que colocaron en el cuello del infortunado. Hicieron a este pobre hombre pasearse delante de la mesa de Calígula, y este, pues mientras que veía al preso desangrarse, se lo pasaba pipa comiendo, comiendo y comiendo. Eso cuando no practicaba el acto sexual delante del verdugo y del torturado. Le gustaba mucho deshacer bodas. Fue el caso de su tercera mujer, cuando en el día de su boda, estaba a punto de desposarse con el elegido, se presentó en la boda, ordenó parar la ceremonia, y dijo, esta mujer será para mí. Y así se la quedó. Cuando tenía un banquete, cuando tenía una celebración, y bueno, se fijaba en la mujer de algún amigo, la elegía, la señalaba, indicaba un aposento, se iba con ella, y si no le placía, si no disfrutaba con el sexo, si no le gustaba la señora en cuestión, ordenaba que inmediatamente su amigo se divorciara de ella, porque si no servía para el emperador, pues tampoco, evidentemente, para él. Todos sentían miedo ante la presencia de Calígula. Había una frase protocolaria, una frase que decían todos los ciudadanos de Roma ante el emperador, que más o menos venía a decir, emperador, yo por ti daría mi vida en el circo. Era una frase protocolaria, no tenía más sentido. Simplemente, pues decir que estarían dispuestos a ofrecer su vida por el emperador. Lo que pasa, que en presencia de Calígula, esto, pues no sé si era muy adecuado, porque, efectivamente, muchas veces tomaba la palabra. Llegaba el aristócrata, el senador de turno, decía la famosa frase, emperador, yo por ti daría mi vida en el circo, en las arenas del circo, y Calígula decía, sin inmutarse, hazlo. Y ya os podéis figurar cómo terminaba el senador, o el aristócrata, o quien fuera. Porque era otra de sus distracciones, pues, mandar a las minas, o a la construcción de calzadas, a los senadores más reacciosos a su régimen de terror. Se lo pasaba a Pipa. En una ocasión, ante la inauguración de un puente, invitó a muchísimos, a muchísimos notables de la ciudad, a subir a un barco, a su gran barco, a su barco con incrustaciones de metales preciosos, oro, plata, joyas, y cuando estaba el barco a rebosar de gente, en mitad del río, ordenó lanzarles a todos al agua. Los lanzaron al agua. Muchos murieron ahogados. Otros intentaron subir al barco, pero bueno, la orden que dio Calígula fue, ¡Darles con los remos! Y así, cientos, miles de víctimas, durante esos casi cuatro años. Claro, un hombre tan grande, tenía que ser una divinidad, tenía que ser un dios, el alter ego de Júpiter, nada más y nada menos. Ordenó levantar un templo en su honor. Era un dios viviente, el primer dios viviente de Roma. Una imagen de oro, una estatua de oro, un fiel reflejo de Calígula. Hombre, supongo que algo más retocada, ¿no? La orden era muy tajante. Todos los días, la estatua debe ser vestida con un ropaje idéntico al que yo me ponga. Os podéis imaginar cómo eran las mañanas en Roma, todos pendientes de la ropa del emperador para ir corriendo a la estatua del templo y colocarle el mismo ropaje. Dicen que Calígula se encargaba todos los días de comprobar que la estatua llevaba su misma ropa. Luego, pues nos asombraba a todos con sus conversaciones. Sus conversaciones con las deidades. En las noches hablaba a la luna. Le daba consejos, le mandaba recuerdos, le pedía alguna cosa. Pero su momento más emocionante era cuando hablaba con Júpiter. ¿Para qué nos vamos a andar con zarandajas? Hablaba con Júpiter. Le decía, súbeme o te hondiré. Le trataba de tú a tú. Claro, eran iguales. En una ocasión, le preguntó